Yo tuve un accidente alrededor de los nueve años, un accidente a causa de una descarga eléctrica, nosotros nos habíamos cambiado de casa, yo como no tengo un patrón de tren de adelante, entonces me subí a la azotea, en la parte de la azotea nunca nos vemos cuenta que pasaba un cable de luz, entonces yo me subí, mi mamá se fue a la tirna y fue cuando me subí a ver qué onda allá arriba y me jaló el cable de luz. Ha sido el inicio de cuando me sucedió todo esto, fue difícil, el atarme y todo este rollo, pero ya después de rato de todo surge de la mejor manera, yo siempre le he dicho que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Gracias a esto hoy juego en Coyotes, yo presento a Crete a nivel nacional, he sido preseleccionado nacional, entonces ahí estábamos pegándole y los sueños que tal vez cuando me sucedió el accidente de ser jugador profesional se fueron para abajo, pero hoy día estoy contento con lo que estoy haciendo.